Bueno, un año más nos encontramos aquí en esta grabación de obertura, donde con mucho trabajo, con muchos sacrificios, hemos conseguido que muchos cantantes de la tierra, gente joven, dispuesta, con grandes inquietudes, nos ofrezcan lo mejor de cada uno en esta obertura dedicada a los dibujos animados. Yo desde aquí les doy las gracias a todos porque creo que todos han hecho un trabajo maravilloso, a todos y sobre todo a los que no están también, a David Cazorla que no ha podido estar aquí con nosotros y que creo que han hecho entre todos, con la ilusión, con el cariño, un trabajo magnífico por el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Hola soy cantante, me dedico a esto desde que era muy chiquitita, empecé en Menos de Estrellas imitando a Celia Cruz cuando tenía 6 años, pues para mí actuar en el carnaval y en la gala de la reina adulta 2014, pues es muy importante, ya que he participado en muchísimos carnavales imitando a Celia Cruz, pero nunca se me había propuesto hacer una canción en carnaval. Soy Leila, estoy encantadísima de participar este año en la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Soy cantante, llevo varios años cantando y estoy súper feliz de poder aportar mi granito de arena a este año a la gala. Estoy súper agradecida de que me hayan invitado este año a la gala de elección de la reina, porque estoy acostumbrada a verlo desde casa y obviamente estar ahí para mí es muy importante. También vengo del carnaval en la calle, del carnaval del pueblo, de grupos del carnaval y quieras o no estar ahí es para mí una ilusión y estoy muy, muy, muy feliz y tengo muchísimas ganas ya de que sea el momento. Bueno, pues yo soy cantante y también soy periodista y este año pues me va a tocar participar como, bueno, pues cantando y estoy encantadísima. Bueno, pues sinceramente un sueño por cumplir, estoy contentísima de que me hayan llamado este año y poder ver la gala desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los artistas. Bueno, llevo muchos años cantando, desde muy pequeñito he hecho bastantes cosas, pero si hay algo que quedaba por hacer era poder participar en esta gala, la gala de la reina. Para mí siempre ha sido un sueño el poder pisar ese escenario y poder compartir con toda la gente carnavalera, pues ese gran momento como la gala. Y bueno, estoy muy, 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 muy contento de poder participar. Para mí participar en la gala, aparte de un sueño, es una ilusión, es una gran promoción para todos mis compañeros. Poder pisar el escenario, tanta gente mirándonos, poder cantarle al pueblo, para mí es un orgullo, una satisfacción poder estar ahí, sobre todo por la experiencia. Y creo que va a ser algo increíble. Pues yo me dedico al mundo de la canción desde hace bastantes años, desde que soy bastante pequeñita porque siempre me ha encantado la música. Y desde mediados, casi finales del año pasado, pues empecé a hacer nuevos proyectos y a dedicarme a la música más en solitario. Y a principios de este año, pues mi principal proyecto ha sido meterme con el tema del carnaval. Para mí actuar en la gala del carnaval es una gran ilusión porque siempre, desde muy pequeñita, la he visto por la tele y me ha parecido, para mí, la gala más espectacular de todo el carnaval. Lo que más me gusta del carnaval realmente es la gala de la reina y para mí es algo muy grande que Juan Carlos Armas haya querido contar conmigo para esta gala. Estoy encantadísimo. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel González, director de Los Cariocas. Para mí es un honor y un orgullo representar hoy aquí a mi grupo, a la comparsa Los Cariocas. Para nosotros es un honor y un orgullo que Juan Carlos Armas se haya acordado de nosotros para participar en el bloque latino con todos los artistas canarios en esta gala. Yo soy actor, soy director del grupo teatral musical de Llovoz. Hemos participado en diferentes galas anteriores a esta y ahora estoy aquí para la gala adulta. Actuar en la gala es cumplir un sueño desde pequeñito, tanto para mí como para el resto de compañeros, ha sido cumplir este sueño y transmitir un poco lo que hacemos al público en general. Bueno, yo soy cantante, llevo muchos años dedicándome a esto de la música y ya desde muy pequeñita empecé participando en el carnaval y a lo largo de todos estos años pues lo sigo haciendo y quiero seguir haciéndolo durante muchos años más. Participar en la gala es como un aliciente más, es como un premio a todos estos años que llevo dedicándome. Llevo muchísimos años en una comparsa para mí maravillosa que son Los Cariocas y quizás a ellos les debo el que haber tenido esta oportunidad también para participar en la gala. Bueno, desde el año 1996 estoy cantando con un grupo de reggae que se llama Eclipse que se fundó en Arafo con unos compañeros y tal y bueno, hasta la fecha sigo cantando y representándolos ahí dando caña a todo lo que se pueda para llegar al más alto nivel. Pues la verdad es que siento una gran ilusión, ¿no? El participar y el estar ahí con todos esos pedazos de artistas que van a ver. Aparte de eso también dar las gracias a Juan Carlos Armas que me pidió en el supermercado y ahí fue donde me lo comentó, la verdad que me hizo mucha ilusión y nada, aquí estamos. En mi mundo de papel viven cuadernos y cartas, tantas noches reflejadas, tantos versos, pero hoy para cantarte mi amor ya no me quedan palabras. Bueno, después de llevar varios años ya en la música, después de haber ganado el Festival de Benidorm y justo ahora coincidiendo con el lanzamiento de mi último trabajo, se me brinda ahora esta bonita oportunidad de participar en la gala del Carnaval de mi Tierra. En la gala participo en el homenaje a las Islas Latinas junto a un cantante lleno de vitalidad que se llama Neo Pinto y bueno, hacemos una canción que es muy bonita, casi diría yo que preciosa. Y luego participo también en la obertura, haciendo un personaje de dibujo animado para mí muy entrañable, intentando crear un momento de magia. Vengo en representación de la murga Los Mamelucos, llevamos 34 años en el Carnaval, somos una de las murgas más veteranas del Carnaval de Tenerife. Creo que somos la primera murga en participar en la obertura de la gala, para nosotros es importantísimo y nos hace bastante ilusión el que cuenten con nosotros para esta apertura. Creo que hemos hecho un trabajo bastante divertido y creo que no se lo deberían de perder. Hola, ¿qué tal? Somos dos, una pequeña representación de la agrupación musical Chacirasi y nada, la agrupación del canal del Carnaval, 34 años ya y muy encantados de estar colaborando este año en la obertura de la gala del Carnaval. Para nosotros es una gran satisfacción que Juan Carlos haya contado con nosotros para la apertura de la gala de la reina de Santa Cruz de Tenerife, porque para nosotros y creo que para todo carnavalero este acto es el principal del Carnaval y como tal todos queremos participar siempre. Llevo muchos años cantando y la verdad que para mí es un sueño poder participar este año de la gala. Pues para mí es algo maravilloso participar este año de la gala y un reto personal ya que es un estilo completamente diferente al mío. Bueno, una vez más aquí trabajando en la parte de los arreglos musicales de la obertura del Carnaval, muy contento de la mano de Juan Carlos Armas y su equipo, Alberto Castilla, Rosy. Y bueno, este año va de dibujo animado, me recuerda a mi infancia, me he recordado bastante, retomando todos esos temas musicales que hicieron famosos esas caricaturas animadas de esa época. Y darle el agradecimiento también a Iván Cacú, que me ayudó en la parte de los arreglos musicales de los temas, en la parte de que vamos a hacer el homenaje a las islas latinas. También al grupo de coro maravilloso que me ayudó a grabar todos los coros de la obertura, como son Idaira Trujillo, Naira González, Daniela Pérez, a Elvis Sanfiel, a Darío Cabrera, a Guillermo, a Francis Cano, a Manorín Torres y a José Alberto Meriño, que también forma parte en la obertura. Y dar las gracias también a un gran equipo de animadores de 3D, que están realizando todas las pantallas que van a ver ustedes en la pantalla LED que está montada ahí en el recinto. Como son a Saúl Barreto, a Manuel Reyes y Juan Pedro, que este año fueron nominados con la película Aeropu a los premios de la Academia de Coyas. Bueno, este año con muchas más ganas, con muchas más fuerza y sobre todo con mucha más responsabilidad, hemos intentado que la gala del carnaval de Santa Cruz esté otra vez en el momento y en ese momento cumbre que todos hemos querido que esté siempre. Para nosotros es importantísimo que hayan contado con nosotros. La experiencia de trabajar, de grabar para este evento, pues ha sido bastante fructífera. Ha sido fantástica el poder rodearme de tantos amigos, compañeros y estos artistas de la tierra que por una vez nos están dando el privilegio de poder actuar en un acto tan significativo como es la gala del carnaval. Y para mí ha sido una ilusión tremenda el poder grabar esto, así que lo doy gracias a Juan Carlos Armas para ser mi participe de esto. Para mí participar en esta grabación, pues bueno, ha sido un momento muy grato, además siempre se aprenden cosas. Conozco a Juan Carlos desde hace muchos años y me ha ayudado muchísimo y bueno, tengo unos compañeros estupendos, así que yo creo que les va a gustar mucho el resultado final. Desde hace muchos años hemos trabajado muchísimas veces juntos y la verdad que te puedo decir que ha estado fenomenal. Queremos darle las gracias a Juan Carlos Armas por estar con nosotros y ha sido una experiencia pues gratificante, divertida. Pues han sido maravillosos, Juan Carlos, el Arepa me ha ayudado mucho a salir a sacar el tema adelante y nada, y darle las gracias a Juan Carlos Armas también por haber contado conmigo para la gala. Ha sido una gran experiencia haber podido grabar con todo este equipo tan profesional y sobre todo disfrutar también de la alegría contagiosa de todos los compañeros. Lo he pasado muy bien con el compañero que me ha tocado grabar y la verdad que estoy encantada con él, con el resultado. Vamos a tener una gala donde lo más importante por supuesto siguen siendo los grupos del carnaval que con sus premios, sus disfraces, sus canciones nos van a sorprender y sobre todo lo más importante, ese trabajo fantástico y magnífico que las reinas del carnaval y sobre todo sus diseñadores van a aportar en esa noche maravillosa. Gracias por ver el video.